El último día en que a Yuri se le vio con vida fue el viernes 10 de diciembre del año 2021. Yuri desapareció insólitamente luego de bajarse del autobús en el que viajaba y a partir de ese momento no se supo más nada de ella. Esta es parte de la historia de Yuri Marisela Mahanofuente de 15 años de edad, quien estudiaba octavo grado en el Complejo Educativo de Bolívar, un municipio del Departamento de la Unión. Ese día Celia, su madre, caminó hasta el desvío para esperar el autobús que la llevaría al hospital. Alrededor de las 3.30 de la tarde abordó la unidad de transporte. Cuando se subió, vio a su hija sentada en el primer asiento. Yuri regresaba de visitar a una tía en San José de la Fuente. Celia se sentó con ella, conversaron unos minutos y antes de bajarse en el próximo desvío, Yuri se despidió de su madre sin saber que esas serían las últimas palabras que le diría. Esa tarde del viernes 10 de diciembre, Juan Pablo, padre de la menor, estaba muy preocupado al ver que su hija no regresaba. Se comunicó con Celia, su compañera de vida, para informarle que ya era tarde y la adolescente no había llegado a casa. Celia llevaba sin carga el teléfono celular, por lo que le fue difícil comunicarse con su hija en ese momento. Pero a eso de las 7 de la noche, luego de haberlo cargado, decidió llamarle, pero el teléfono de Yuri sonaba apagado. Sin mostrar preocupación, Celia continuó a la espera de que la atendieran. Pero a las 4 de la madrugada, su compañero de vida la llamó para decirle que la joven no había llegado a dormir. La noticia la alarmó y decidió regresar sin que la atendieran. A partir de ese momento, le hizo varias llamadas, pero el teléfono de Yuri seguía apagado, lo que le dio una fuerte señal de que algo no andaba bien. Celia no comprendía qué pudo haberle sucedido si ella la vio bajarse del autobús y caminar en dirección a la casa. Ese día, sus familiares dieron sus máximos esfuerzos para encontrarla. Sin embargo, la búsqueda no dio resultados, por lo que en horas del mediodía acudieron al puesto de la Policía Nacional Civil de Bolívar. Para reportarla como persona desaparecida. La madre de la víctima dijo que el día de la desaparición, su hija llevaba una mochila, un teléfono celular y la computadora portátil que el gobierno de El Salvador le entregó a los alumnos como apoyo para sus tareas de la escuela. Dijo que la vio bajarse del autobús caminar con dirección a la casa, a la que nunca llegó. Le pidieron de favor a la policía para que los ayudara en la búsqueda, pero según ellos, el cabo que se encontraba de turno se negó y les dijo que no podía levantar la denuncia. Que lo más conveniente era que investigaran si la menor se había escapado con alguna pareja. La familia que estaba afectada profundamente con la desaparición de la menor sintieron que por su condición de ser persona de escasos recursos no les habían tomado en cuenta su petición. Sin embargo, ellos habían escuchado decir que las autoridades estaban al servicio de la población, pero dudaron que eso fuera así y se vieron en la necesidad de seguir buscando por su propia cuenta. A tempranas horas del día domingo, la noticia se hizo circular en toda la comunidad. Vecinos y amigos de Yuri se organizaron en grupos para realizar la búsqueda. En ese momento, los padres de la menor sabían que contaban con la ayuda de los habitantes del lugar. Les aseguraron que se unirían a ellos para apoyarlos. Efectuaron sondeos en la zona que ella debió recorrer. Desde el desvío hasta su casa había un trayecto de un kilómetro de distancia. El lugar estaba lleno de maleza con espinas y las calles de tierra. Tras largas horas de búsqueda, habían perdido las esperanzas, pero de pronto uno de los vecinos vio a lo lejos la caja de una computadora. Al acercarse, notaron que estaba vacía. Los desconsolados padres se percataron que era la de la computadora de Yuri, por lo que consideraron que estaban cerca de dar con su paradero. Sus corazones comenzaron a acelerarse. No querían imaginarse lo peor. Deseaban que aquello fuera solo un sueño del que querían despertar pronto. La oscuridad de la noche comenzó a hacer más difícil las labores de búsqueda. Sin embargo, ese 12 de diciembre del 2021, un hallazgo acabaría poco a poco con las esperanzas. El cuerpo de Yuri fue encontrado sumergido en el agua al interior de una poza poco profunda en el cantón La Rinconada del municipio de Bolívar. Aquella escena era desgarradora. Nadie podía creer lo que sus ojos veían. A los padres de la víctima les habían arrebatado una parte de su vida. El cuerpo fue trasladado a medicina legal para determinar la causa de su muerte. Los diversos análisis forenses arrojaron que a la menor le quitaron la vida al mediodía del día sábado, justamente a la hora que sus seres queridos solicitaron ayuda a las autoridades. El cuerpo tenía dos impactos de bala, uno en la cabeza y otro en el pecho, lo que provocó su deceso. La familia hizo un llamado al presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele, para que los ayudara a hacer justicia. Aseguraron que su hija era una niña tímida y de pocos amigos, que tenía muchos sueños por cumplir pero que a su corta edad le fueron arrebatados. A raíz de este y otros casos, el gobierno del presidente aprobó una reforma al Código Penal para evitar que el delito de feminicidio prescriba. Con este cambio, los victimarios podrán ser enjuiciados sin importar el tiempo que haya pasado después de haber cometido este delito. Se conoció que miembros de la Policía Nacional Civil de Bolívar iniciaron las investigaciones hasta que fue encontrado el cuerpo de la menor. Sobre este caso, se llegó a rumorar que un grupo de pandilleros de la zona habían raptado a la menor para robarle y para no dejar evidencia la habían asesinado. Una persona cercana a la familia manifestó que quien cometió el asesinato es alguien de la zona, porque el lugar donde encontraron el cuerpo es de difícil acceso. Un terreno con muchas veredas, por lo que se cree que si la persona o las personas no hubiesen conocido, se habrían perdido y más de algún poblador se hubiese dado cuenta. Una gran multitud de personas acompañó a los dolientes hasta el cementerio del Cantón La Paz en Bolívar para despedir entre lágrimas, lamentos y peticiones de justicia el cuerpo de Yuri. Para muchas, la policía no tenía la intención de ayudar en los casos de desaparición, lo que causó conmoción e indignación en los pobladores de la comunidad. Lamentablemente, este caso ha quedado archivado y sin resolver como la gran mayoría. Lo que consuela a la familia es que encontraron el cuerpo y pueden llevarle flores cada vez que pueden. Pero no pierdan la esperanza de que algún día la justicia divina llegue hacia él o los culpables del asesinato de Yuri Marisela Majano Fuentes. Misteriosos, hemos llegado al final de este video. Me gustaría saber la opinión de ustedes sobre este caso. Si desean apoyar este contenido, lo pueden hacer dándole un me gusta y compartiéndolo con sus amigos. Espero estén bien donde quiera que se encuentren. Nos vemos en un próximo caso de Crimen y Misterio. Adiós.